Y recibió este miércoles cristiana sepultura en la ciudad de Cien Fuegos, en Cuba, el activista del movimiento cristiano Liberación en esa provincia, Antonio Rodríguez, quien perdiera la vida en un accidente de tránsito en la ciudad de Zahuala Grande. Es el tercer miembro de este movimiento que muere en una carretera cubana en menos de un año. Ricardo Quintana está en la sala de satélites con los detalles. Ricardo. Bueno, el ingeniero civil Antonio Rodríguez dirigía a La Habana cuando, según versiones cercanas a este caso, el mal estado de la vía hizo que el carro se saliera de la carretera e impactara contra una alcantarilla. La interrogante sobre este suceso parece despejarse. Juan Felipe Medina Díaz, activista del movimiento cristiano Liberación y quien asistió este miércoles a las honras fúnebres de Rodríguez, calificó el hecho como un accidente. Fue un accidente. En un momento determinado se salen, parece que huyéndole a un carro que venía de frente, se pone al borde, resbala, cae, trata de subirlo, pero hay una alcantarilla que está ahí inmediata y choca con la alcantarilla. Según Medina Díaz, el melorio tuvo lugar en el salón parroquial de Montserrat y sus restos depositados en el cementerio Tomás Asea. El siniestro ocurrió en el entronque del antiguo central Perseverancia, a pocos kilómetros de aguada de pasajero, indicó en su cuenta Twitter el expreso político cubano Iván Hernández Carrillo. En el auto viajaban también dos sacerdotes jesuitas que resultaron lesionados, pero sus vidas no corren peligro, se informó. En Miami, Julio Hernández. El movimiento cristiano Liberación lamentó lo ocurrido, aunque con reservas. La realidad es que ya han habido tres eventos. Uno por poco le cuesta la vida a la señora de Payá también cuando le viraron el carro. Y le ha costado la vida a Osvaldo y ahora le cuesta la vida a Toni. El pasado 22 de julio, el dirigente del movimiento cristiano Liberación, Osvaldo Payá y el activista Harold Cepero, murieron en lo que el gobierno de Cuba concluyó había sido un accidente vehicular cerca de Bayamo, en el oriente, versión que han rechazado desde el comienzo familiares y compañeros de los fallecidos. En su intervención ante la Cumbre sobre Derechos Humanos y Democracia en Ginebra, Suiza, Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá, denunció en sus palabras el asesinato por parte del régimen cubano de su padre Cepero y pidió una investigación internacional sobre los hechos. Mi familia, el movimiento cristiano Liberación y muchos otros, no creemos que sus muertes fueron accidentales. Mi padre recibió muchas amenazas de muerte durante toda su vida, que se hicieron mayores durante el último mes de su existencia. La joven asegura que tiene pruebas de que el auto en que viajaban sus padres Cepero fue impactado por otro vehículo que lo seguía. Recibimos mensajes de textos desde Madrid que indicaban que el auto fue impactado por otro vehículo, lo que hace pensar que sus muertes fueron provocadas intencionalmente. Rosa María Payá salió de Cuba rumbo a España el sábado pasado luego de reiteradas negativas por parte del gobierno cubano. Rosa María está de vuelta en Madrid, procedente de Ginebra. Está por ver si durante su estancia en esta capital se verá cara a cara con Ángel Carromero, lo recuerdan, el español que conducía el auto que viajaba a su padre y a quien el gobierno cubano acusó y condenó a prisión por homicidio involuntario.